Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Como una leona Lucero saca las garras por su hija. La cantante se presentará el próximo 24 de mayo en el Auditorio Nacional. Lucero, quien recientemente ofreció una conferencia de prensa para presentar su nuevo álbum digital titulado Brasileira, En Vivo, que es un espectáculo grabado en vivo en Brasil, integrado por canciones interpretadas por ella, completamente en portugués, en una reciente entrevista como una leona sacó las garras por su hija. Como ya está a la vuelta de la esquina el Día de las Madres, la intérprete fue abordada sobre cómo toma las críticas de los haters, que dicen cosas negativas de su hija. Me valen gorro, son unas faltas de respeto horribles, ataques ofensas y humillaciones espantosas, veo algo que está mal y bloqueo. Cabe recordar que esto se desató luego de que la novia de América en varias ocasiones, ha compartido a través de sus redes sociales una serie de videos mostrando a su pequeña cantando, talento que heredó de sus famosos padres, Manuel Mijares y Lucero. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!